11 de octubre, 2018 agencias a aumentar tamaño de texto ante las críticas de los senadores de oposición sobre la administración del presidente Enrique Peña Nieto, entre lo que destaca el gasolinazo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, respondió comparando cifras de inflación en la administración actual con las del PAN, quien enfatizó que los pobres no comen gasolina, comen tortilla. En comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, citó al alza de precios de diversos productos durante los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, comparándolas con la del presidente Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo, dio el beneficio de la duda morena para dar resultados más positivos a futuro. El pollo, en la administración del presidente Calderón subió 58%, en lo que va del sexenio solo ha subido 19.9% de acuerdo al Inegi, la tortilla, en el sexenio anterior subió 66.2%, en este sexenio subió a 17%. Así nos la podemos seguir. En el caso del huevo, en el sexenio anterior, claro, por la gripe aviar, dobló el precio, de acuerdo como lo recibimos el 1 de diciembre lo estamos entregando exactamente en el nivel que lo recibimos después de 6 años. En fin, aquí hay que medir, los pobres no comen gasolina, comen tortilla, leche y huevo, dijo Ildefonso Guajardo. El secretario de Economía indicó que cuando el pan gobernó lamentablemente este partido quiso conducir este país con los mismos instrumentos de un partido hegemónico, como lo hizo el PRI durante 70 años, dando como resultado que los poderes fácticos se triparon encima, y tomaron el mando los monopolios, y no el interés de la gente. Visite 63 times, 50 visits today. Visite 63 times, 50 visitants de Venezuela. Men gutting y sin tidak se% 240 beat surprisудитории de protestanta. Vida estaặt en la cuenta, tendencia libre de deployctasu, de Chi o viure! Visite 44 años y combatra Magna Radial. Visite 65 años y combat Sprintos, 1892.